Backway 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 Piso 21 Yeah Cristiano Dad Backway Ya no aguanto tanto trago He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigue así voy pal carajo Y hoy olvide lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a media no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por ponerte izquierda al matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Pa' olvidarme ya Pa' olvidarme ya Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que fue detrás de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabonas ya saben nadar Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabonas ya saben nadar Y por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Gracias.